Y es que el Ejecutivo Nacional a través de Bolivariana de Aeropuertos, que es una empresa además que fue constituida por el comandante Hugo Chávez en el año 2009 y que bajo su administración se encuentran 20 aeropuertos venezolanos, actualmente se encuentra entonces desarrollando un plan nacional de recuperación integral de aeropuertos venezolanos. De hecho, actualmente se encuentran realizando una importante inversión con recursos además propios. Esto es importantísimo poder destacarlos para la recuperación no solamente de aeropuertos como el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, que además busca prestar servicios a estándares internacionales. Actualmente se encuentran trabajando entonces en el Aeropuerto Internacional General de División José Antonio Anzuategui de Barcelona. Esto es un trabajo conjunto además que se viene ejecutando junto al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, como parte también de la gran misión Transporte Venezuela, que es presidida por el ministro Hipólito Abreu. Es importante entonces lo que en materia aeroportuaria se viene ejecutando noticias para el país, muy buenas noticias para el país. De hecho, recientemente el presidente de esta institución, Leonardo Briceño, pues realizó una gira por la región andina justamente para evaluar las potencialidades de los aeropuertos que se encuentran entonces tanto en Táchira como en Mérida para el desarrollo productivo, también para beneficiar no solamente al sector aeroportuario, sino también al turismo, al intercambio comercial. En fin, son distintos trabajos que desde ya se vienen ejecutando. Importante también mencionar porque hace pocas semanas el Ejecutivo Nacional también dio la instrucción de sumar a Bolivariana de Aeropuertos, el Aeropuerto Caracas y el Aeropuerto Metropolitano. Entonces, es un trabajo bastante arduo que se viene entonces ejecutando a través de las redes sociales. Ellos han podido mostrar ante el país, arroba, va a ver Venezuela, lo que son los avances en materia de rehabilitación. Noticias importantes que siempre es bueno que el pueblo tenga conocimiento.